¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, hola minujos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, vecinos de Leganés Queridos niños, queridas niñas ¿Sabéis a quién tenemos aquí? A los Reyes Magos de Oriente Démosle una fuerte ovación y un fuerte aplauso a sus majestades Buenas noches, queridos niños ¿Habéis sido buenos? ¿Os habéis portado bien con papá y con mamá? Es una noche especial, es una noche mágica Los protagonistas sois vosotros, los niños de todos los rincones del mundo Después de un largo viaje desde las lejanas tierras de Oriente Hemos llegado a Leganés Una ciudad que año tras año nos parece más bonita En la que sus gentes nos reciben con ilusión y cariño Venimos cargados de muchos regalos Venimos con muchas sorpresas Para que se vuelva a renovar la ilusión por la Navidad Ilusión que hemos leído en todas las cartas que nos habéis hecho llegar Cartas cargadas de buenísimas intenciones Los Reyes Magos os conocemos a todos y nos acordamos de todos Especialmente de aquellos que más lo necesitan Hay momentos malos, hay muchas familias con dificultades Nuestro deseo para que este año haya trabajo para todos Espero que mañana cuando os levantéis os llene de ilusión ver tantas sorpresas Y ayude a ser un poco más felices a pesar de los problemas Esa ilusión con la que hace más de 2000 años Seguimos la estrella de Belén Que guía nuestro camino para adorar al niño Jesús Esa estrella que cada año brilla con más intensidad Recordando nuestra cita con todos los niños de Leganés No olvidéis pedir para los demás Y a los que ya sois un poco más mayores Os invitamos a que recuperéis el niño que lleváis dentro Comprobaréis que el espíritu de la Navidad no os abandonará Feliz Noche de Reyes a todos Y en especial a todos los niños de Leganés Y en especial a todos los niños de Leganés